¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo unboxing. ¡Yeah! ¡Pum! ¡Ábreme la caja! Bueno chicos, hoy tenemos el unboxing de Resident Evil 2, ¿vale? Resident Evil 2 del press kit. Es verdad que es un press kit bastante sencillo, pero es un detalle muy 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 original que han tenido los chicos de Cochmedia a la hora de hacerlo. No sé si se hace en todos los territorios, ya se hizo con Tomb Raider, donde teníamos una caja de Play 1 recordando al juego original y la verdad es que es bastante, bastante pepino. Bueno, tiene el detalle además de la caja que es PlayStation, tenemos también la pegatina oficial de Sony y además dentro, en el interior, podemos encontrar cuatro discos a la vez barra posavasos muy chulos que ahora os enseño. La caja, el detalle la verdad es que es brutal porque es exactamente la caja de Resident Evil 2. Y luego tenemos estos discos de metacrilato que pueden servir a la vez de posavasos muy guays. Tenemos aquí... Un momento. Estos discos que a la vez que nos pueden servir de posavasos son bastante chulos. Tenemos aquí por un lado la placa de Raccoon City y luego por el otro lado el logo de Umbrella Corporation. Scott, ¿tú qué opinas? ¿Quieres un disco? No, no. Luego, un detalle que me mola mucho es una especie de referencia al antiguo que es Resident Evil 2 por aquí, que es con la portada. Y por el otro lado la misma versión pero en Resident Evil 2 Remake, ¿vale? Como veis, más actualizado, ¿no? Es exactamente lo mismo pero cómo se vería, ¿no? Es una especie de... La verdad que sirve mucho de ejemplo de cómo se ven ambas. Luego tenemos aquí también el disco de Claire en Play 4 y cómo era en PlayStation 1. Mola. Yo recuerdo perfectamente este disco. Lo recuerdo perfectamente. Y recuerdo los discos de Play 1 que eran negros, que molaban un montón. Y luego tenemos lo mismo con Leon S. Kennedy, que lo tenemos aquí en su versión de PS4 y tenemos la versión de PSX. También podemos hacerlo al revés. Aquí así era en PSX y así es ahora. Pero bueno, la cuestión es que el juego se ha llevado unas notas tremendas. La gente está muy, muy, muy hypeada y sobre todo, digamos, la recepción que ha tenido por la prensa ha sido brutal. Y nosotros pues vamos a probar otra vez, porque no es la demo, lo que tenemos ya es el juego final. Vamos a probar un poquito de gameplay. Vale, como sabréis, podemos elegir entre Leon S. Kennedy y Claire Redfield. Entre los dos. Lo que podíamos hacer en el juego anterior. Tenemos aquí los controles, pero bueno. Claire Redfield, Leon S. Kennedy, Claire. Modo de juego, hardcore para los fans. El modo juego normal. Asistencia a la punta, recuperación automática de salud. Nada, nada, nada. Nada, estándar, chicos. Estándar. Estándar, estándar. Es Cora. Ah, venga. No, escúchame, ¿vale? Se acercó. La pude ver bien. Tenías que haber visto sus ojos. Su ojos. Toda su cara. Estaba podrida. Parecía un muerto. Un muerto viviente, tío. Es igual que mi mujer. Nunca había visto nada igual. No duermo desde entonces. Vale, calma, tío. Calma, tú. Ve. Tienes que ser fuerte, ¿vale? No dejarte llevar por el miedo. Vale, lo que utilizan es el motor del... ¡Oh, oh, oh! Vibrada, vibrada. Lo que utilizan es el motor del Resident Evil 7 para mover este Resident Evil 2 Remake. Tengo que darme. ¡Oh, joder! Ah... 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 Era un buen chá, además. Este tío es buen chá y se va a bajar y le van a dar boletos. La verdad. Tiene una pinta... Tiene muy mala pinta. Tiene muy mala pinta. Chico, morir. ¿Qué va a hacer? Y ahora tendremos el camionero. Bueno... Ahí está la buena de Claire. Porque la verdad es que pinta... Una pinta increíble. Aparte, esto no son cinemáticas. Son... Están en tiempo real. Con el motor del juego. ¿Qué? Ojo. ¿Quieres coger el mando ya? ¡Uy! ¿Ya te lo hemos cogido el mando? Genial. ¡Ay! ¡Ay! O sea, que flipas. Vale, guay. Han eliminado las pantallas de carga de cuando se abre la puerta, lo que es lógico. ¿Hay alguien ahí? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Hola! ¡Fuck me! Estoy tenso ya, chicos. Estoy tenso. Mira, las botes de lejía. Aquí en este pueblo no limpian. Y además, en el reponedor es lamentable porque hay lejía ahí y lejía ahí. Todo lo limpia estos. Bueno, en fin. Vale. Un montón de latas de Red Bull. Ahí. Un poco desordenado. ¿Estás bien? ¡Ay! Mierda. Este nos va a atacar. Espera. Voy a ver. No habla, este. Este se va a levantar luego. Las neveras por detrás. ¡Qué bien! ¡Joder! ¡Qué tensión, eh, chavales! ¡Oh, fuck! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, fuck! ¡No des un paso más! Tengo un tío en la G-Face. Mira, las caras se va a levantar este. Hay alguno más. Me va a venir el calvo. Me va a venir fijo, vamos. Llave. Ahí. Hay que salir de la gasolinera. ¡Ah, coño, 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 coño! Hija de... Hijo de puta. En serio, estoy ya afuera, eh. ¡Wow! ¿Todavía? Se va a levantar, ¿no? ¡Joder! Me tengo que curar ya en el primer... en el... en el... en el enfrentamiento. Lo cual no me... no sería de extrañar, teniendo en cuenta que... soy un poco... manqueiras. No se puede salir por aquí, vale. No se puede salir por aquí, vale. Tenemos la llave. Hijo de puta, el calvo, eh. Se han encerrado bien aquí. A ver. ¡Wow! ¡Chic-chac! Fenomenal. Vámonos. ¡Calvo, cabrón! Ah, no está el calvo, pero está este. Ah, muy bien. No tengo pilas. ¡Ay! ¡Ay, Dios! Virgen Santa. La misma escena, chicos. La misma escena. Recreada. Ese mismo momento, ese mismo cruce de... cuando aparece Leon. Exactamente igual. A ver, lo mismo que me flipa es... es el motor... que está doblado. Lo mismo que no vamos a tener que matar a estos porque quizás yo no tengo balas. Así que esto hay que matarlos. Vamos a ir. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Entra! A ver, espero que tenga plantas verdes ahí porque si no... ¡Vámonos! Fantástico. Fenomenal, me encanta. La pregunta es... La pregunta es... ¿Cuánta... ¿Cuánta coño de gente había en la gasolinera esa? Tendría que ser la gasolinera más rentable de todo Raccoon City. Porque a menos había 15 personas y yo no me encuentro 15 personas en una gasolinera tan pequeña en la vida. Pero bueno, en fin. ¡Ah! ¡Ah! ¡Claire Redfield! Vengo a buscar a mi hermano. Busco a mi hermano. También es por él. Bueno, me alegro de encontrarte. Ay... No sé qué pensar de todo esto. Chris y Claire, ¿eh? Los padres... Los padres ahí teníamos carencias, chicos. Los padres había carencias ahí. Bueno, vamos a llegar a Raccoon City ya que... En la demo la hicimos con... Con... Uf, con Leon. ¡Qué bonito! ¡Qué guapo! Es el motor del 7, sin duda. Salud. ¿Cómo han sabido también? Tengo que decir que cómo han sabido... Eh... Rehacerse. Porque el 6 fue como el suelo, el... Digamos, para muchos el peor de la saga o de la saga principal. Con el 7 fue como... ¡Wow, wow, wow! ¿Qué ha pasado? Y aparece este remake del 2, que por lo que he leído, más que un remake, que es otro juego, es verdad que en el momento, según parece, sigue un camino parecido, pero... Es un juego totalmente nuevo. Eh... 100%. Entonces... Como que lo que... Tal vez le podía faltar a los últimos, o al 2, lo tienen ahora. Debido a la extensión de la epidemia, les aconsejamos que vayan a buscar refugio en la comisaría de Raccoon City. Se les facilitará comida y medicinas a todo el que las necesite. Dios mío, qué desastre. La comisaría no está lejos. Sabrán qué pasa. A ver, teóricamente, todo lo que haces con uno afecta al desarrollo del otro. Y lo que no sé es si puedes ir saltando de uno en otro. Obviamente lo que no tiene sentido es hacer dos discos cuando te cabe todo en uno. Como pasaba antes. La verdad es que el detalle de tener dos discos en PlayStation 1 era bastante bonito y era bastante gracioso. Pero, pero bueno, no sé si exactamente va a pasar como dicen. En plan, que me acuerdo que pues creo que había un accidente. Iban con el coche y había un accidente. Venía el camión y de repente se... Estos se tienen que escapar. Se tienen que separar por huevos. Tenemos que seguir andando. Andando ya te digo yo. Bueno, exactamente acabo de spoilearme a mí mismo. Algo que obviamente muchos sabrían. Guau, brutal. ¿Qué es el hombre este? Pobre. Sal, sal, sal ahora. Además aquí lleva un puto camión de cisterna. Está guay. La verdad es que está guay pensado que en un coche el accidente sea de tal forma que uno tenga que salir por un lado y el otro por el otro. Para que así no puedan ir juntos, ¿no? Está guay. La luz me parece la hostia. Con el agua y tal me parece la hostia. Luce mogollón de bien. Ahí está. A la buena hostia que la va. Chris. No, el Leon. Perdón. Se ha quedado al lado y al otro lado. ¿Qué tal tú? No puedo quedarme. Es peligroso. Joder. Oye, oye, oye. Sigue tú. Te veré en la comisaría. Digo, madre mía. Como tengo que ir por el fuego, voy a apañar. Vale, pues como mola. O sea, mola 3.000. No 1.000. Mola 5.000. Vale, sí. Claramente este es el camino. Aunque había una ruta por ahí. Pero como no tenemos balas. Igual no es por aquí. Igual es por aquí, claro. Eso es lo guay. Mira un mini. Este se ha quedado un poco privado. Ah, genial. Genial. No puedo. No puedo pasar por aquí. Genial. Genial. Opa. Ah, ¿por aquí? Tiene pinta de que por ahí tampoco. Vale, guay. Ah, en el juego era por aquí. Por esa puerta, quizás. Esa puerta, quizás. No, no. No tiene pinta. No tiene pinta. No, Tony. No tiene pinta. Ah, por aquí. Por aquí, efectivamente. Bien hecho, bien hecho. Me gusta, me gusta. Like. Oh. Qué guay. O sea, de luz me parece la hostia. De iluminación, me parece, o sea, brutal. Y está, la verdad es que el motor este luce muy bien en oscuridad. Que entiendo que es un poco lo subjetivo. Al tomar en cuenta que, bueno, Resident Evil 7 es básicamente casi con la luz apaga. Como todo el juego. Ay, ay, ay. Y si nos vamos a oscuridad, flash, lluvia, agua y ese tipo de reflejos que en la generación actual se ven súper guay. Pues yo creo que está, está bastante, bastante bien. Y añadiendo eso a un universo que mola más, mil, que es el de Resident Evil 2. Con un juego que ya era la hostia. Vale. Bueno, los que visteis en la demo, chicos, aquí nos quedamos. ¿Vale? Lo hicimos con, eh, con Leon. ¿Vale? Entonces, eh, lo que vamos a ver ahora es un poquito de, si hay alguna, algún tipo de variación. Es verdad que podemos guardar la partida. Por fin, podemos guardar la partida. Creo que dependiendo del número de guardados que hagamos, nos van a dar una puntuación u otra como pasaba en el juego original. Pero no estoy seguro del 100% de esto. Eh, lo tendría que mirar. Ahí vamos a encontrar alguna info. Aquí, eh, nos van a, vamos a encontrar las, los medallones que ya vimos en la, en la demo. Que podemos conseguir a través de este fantástico puzzle, ¿no? Y nada, chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado de, de, de esta, de esta pequeña introducción a Resident Evil 2. Eh, el remake, que está, bueno, por lo mí, yo estoy con muchísimas ganas de, de, de seguir adelante en el, en el juego. Espero que os haya gustado. Suscribíos si no lo estáis para más contenido. Y el podcast está viniendo, amigos. Está viniendo y ya queda muy poquito, ¿vale? Soy Tony, si me podéis seguir en Twitter, en Instagram y me podéis seguir por la calle. Me podéis traer un algo para constipar porque estoy, estoy fatal. Estoy... No... No hay nadie aquí. No hay nadie en la oficina allá. ¿Los zombies? No hay nadie aquí.